¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, o Ghost, o como quiere llamarme, y hoy estamos en un nuevo video más, en un nuevo video más para mi canal, Clubiumber, en el título. Hoy nos encontramos en una mega filtración de lo que viene a ser The GTA V Online sobre uno de los próximos DLC que se va a venir al juego, y que sinceramente yo tengo muchas ansias de que ya salga por lo que trae, ¿vale? Clubiumber, en el título, sí, DLC de vida de lujo, en el cual vamos a poder tener mascotas en nuestros departamentos, es algo totalmente bestial, y que mucha gente está esperando hace muchísimo tiempo en el juego, ¿ok? Sinceramente es que es una información muy precomensible, sinceramente yo pongo mi mano al fuego de que esta información, o hemos dicho que este DLC va a salir, y sinceramente que tenemos, como dije, muchísima información sobre próximos DLC, de lo que viene a ser The GTA V, y la verdad es que como dije, The GTA V va a durar por mucho, con los DLC que vamos a sacar próximamente, no quiero desvelar absolutamente nada, quiero hacer un video para cada DLC, para que ustedes puedan tener algo en mente, cabe destacar que esto es solamente información, filtraciones, por lo cual no podemos decir al 100% que es real, Pero esta información, esto, técnicamente lo han sacado un par de lo que viene a ser chicos, o hemos dicho personas que filtran cosas, como viene a ser Jam95, o algo así, no me acuerdo el nombre bien, Pero técnicamente Jam, es un filtrador, como ya dije en anteriores videos, que es sinceramente muy reconocido, en lo que es a ser el nivel de informaciones y filtraciones, ya que muchas cosas de las que dije siempre son verdad, y está creciendo en esto de las filtraciones, o por decirlo así, desde que inició GTA V, como dije, mucha gente le tiene mucha confianza a esta persona, Y también al otro filtrador, el cual no me sé muy bien el nombre, pero también está creciéndose mucho en GTA V, ¿vale? Entonces, como pueden ver en pantalla, se está filtrando que este DLC, vamos a poder tener mansiones y mascotas, y pues nada, vamos a poder comprar mascotas, en fóticas, en lo que viene a ser la tienda, por decirlo así, y simplemente lo vamos a poder tener en nuestras mansiones, Y le van a dar más juego a lo que viene a ser las mansiones en GTA V, ya que como saben, mucha gente está esperando las mansiones, mucha gente se desposicionó, porque sinceramente es como otra casa más, no tiene muchas cosas, y se supone que con este DLC, también van a mejorar las mansiones, para que vamos a tenerlas más útiles, y que el juego mejore un montón, ¿vale? Cabe destacar que falta mucho, muchísimo, por decir bastante, para que salga este DLC, por la razón de que ya saben que el DLC que se avecina dentro de nada, es el de motoristas, que técnicamente está casi 100% confirmado, que fue el DLC de motoristas, que sale el 20 de septiembre, también después de ese DLC, no se sabe si viene el de Halloween, o no viene, y seguramente por estas fechas, estoy colocando el próximo DLC, que también filtre, porque también hablé en el canal, que viene a ser el DLC de ley y orden, que también es casi 100% seguro que lo van a traer, y después de ese DLC, ya esto viene siendo a raíz de diciembre, o incluso el próximo año, va a salir este DLC de ley de vida, ¿vale? Sinceramente, mucha gente, muchos youtubers ingleses, yo incluso, pongo como dije, mi mano al juego, de que eso es 100% real, y de que técnicamente, tiene muchísimas posibilidades de que esto falga, ya que no cualquier persona está hablando de este tema, sino unos filtradores muy, porque muy conocidos, en la internet, y que sinceramente, yo confío mucho en ellos, tenemos muchísima más información, como ya dije, sobre más DLC, ya que hubo una oleada de lo que viene a ser de filtraciones, increíbles, y la verdad es que yo, sinceramente, presto mucha atención en esto, y sinceramente, como dije, tengan por seguro que esto va a estar en GTA V, lo que viene a ser tarde, o muy pronto, no se sabe, pero sinceramente, es posible que esté, como dije, sinceramente, a mí me encantaría poder comprar mascotas, y tener más funciones en las mansiones en GTA V, porque sinceramente, ni yo las utilizo, porque para mí están muy lejos de la ciudad, y no me, no, ni siquiera las tengo, ¿vale? porque es que no le veo ninguna función a las mansiones en estos momentos, y a raíz de este DLC, vamos a poder tener muchas funciones, y la verdad es que a mí me encanta mucho, como estén llevando el juego a otro nivel, y sinceramente, yo creo que falta mucho para GTA VI, porque lo que viene a ser Rostar, tiene muchas ideas para muchísimos DLC, para GTA V, así que tengan por seguro, que Rostar tiene muchas ideas para próximos DLC, pues nada, yo soy Andy, y go, como quiera llamarme, cheto el mundo, bye.